bienvenidos queridos amigos de auxilio vida de misión eucarística maranata para este domingo 27 del año 6 de octubre al 12 de octubre del 2024 esta liturgia divina que pasamos a compartir en el nombre del padre del hijo del espíritu santo es lícito al hombre divorciarse su mujer la antífona de entrada señor todo está bajo tu poder y nada puede resistir a tu voluntad tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que está bajo el firmamento tú eres el señor del universo dios todopoderoso y eterno que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén la primera lectura génesis 2 del 4 al 7 y del 18 al 24 cuando el señor dios hizo el cielo y la tierra modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo no conviene que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada entonces el señor dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les podría pondría porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo ya todos los animales del campo pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada entonces el señor dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió tomó una de sus costillas y la cerró con carne en lugar vacío y luego con la costilla que había sacado del hombre el señor dios tomó un formó una mujer y se la presentó al hombre y el hombre exclamó está así que es hueso de mis huesos y carne de mi carne se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne carne palabra de dios salmo responsorial el 128 que el señor nos bendiga todos los días de nuestra vida feliz el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás feliz y todo te irá bien que el señor nos bendiga todos los días de nuestra vida tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa que el señor nos bendiga todos los días de nuestra vida así será bendecido el hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión todos los días de tu vida que contemples la paz de jerusalén y veas a los hijos de tus hijos pasa a israel que el señor nos bendiga todos los días de nuestra vida segunda lectura hebreos 2 del 9 al 11 hermanos aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles a jesús ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció así por la gracia de dios él experimentó la muerte en favor de todos convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos perfeccionará por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación porque el que se santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen por eso él no se avergüenza de llamar a los hermanos palabra de dios aleluya si nos amamos los unos a los otros dios permanece en nosotros y el amor de dios ha llegado a su plenitud en nosotros aleluya por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos dios nuestro todopoderoso en el nombre del padre del hijo del espíritu santo proclamación del santo evangelio de san marcos 10 del 2 al 16 se acercaron a jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión es lícito al hombre divorciarse de su mujer quien le respondió que es lo que moisés les ha ordenado ellos dijeron moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella entonces jesús les respondió si moisés les dijo esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de usted pero desde siempre de la creación dios los hizo varón y mujer y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán no serán sino una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne que el hombre no separe lo que dios ha unido cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y él les dijo porque si divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio como aquella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio le trajeron entonces a unos niños para que los tocara pero los discípulos lo reprendieron al ver esto jesús se enojó y les dijo dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos pertenece a los que son como niños les aseguro que el que no recibe el reino de dios como un niño no entrará en él después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos palabra del señor que por este santo evangelio todos nuestros pecados sean eliminados por la sangre preciosa de jesús que nos cubre con su sangre y nos salva salvos por la sangre preciosa de jesús cada uno de nosotros y nuestros seres queridos invocamos el auxilio poderoso de su sangre para enfrentar todas las dificultades y pruebas que se nos ponen en el camino amén aleluya por tu sangre salvos somos queridos hermanos que decirles más que lo mismo que tienen que sentir cada uno con tanta esperanza que estábamos que fuera el arrebatamiento y aquí estamos bueno será de dios yo se los decía eran las posibilidades altas y el cielo sigue gritándonos que así pareciera que es el tiempo pero si no sucede querido hermana esto es igual que cada uno de ustedes sorprendida miren les voy a decir que yo en esta ocasión este año fui muy me sentí muy muy diferente en el sentido de que si estaba segura el año pasado de que era el arrebatamiento esta vez si también lo sentía pero como que aceptaba lo que fuera que si no pasaba como me iba a sentir y fue tan fuerte la sensación de de que podía irme y dejar a mis seres queridos que me dolía eso porque los quiero pero me daba la alegría de que pensar que me encontraba con los seres queridos que habían partido entonces era una sensación extraña en que solamente me 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 entreguía la voluntad de Dios y bueno yo aquí estoy sigo siendo la novia espero que cada uno se siente igual con la misma esperanza es Dios el que va a decidir nuestras vidas uno puede interpretar de cierta forma las las escrituras que hablan y el cielo todo habla de que este es el tiempo que debería ser el arrebatamiento la situación en el medio oriente no puede ser más álgida y más en correspondencia con las profecías del salmo 83 siete frentes contra Israel que situación es verdaderamente angustiante en estos días así es que estemos sigamos preparándonos porque mire yo he entendido que Dios es el que nos ha juntado con esta esperanza de la amada Boica la amada mía que hermosa canción profética que se canta en todos los matrimonios judíos actuales esa es una canción muy recurrida muy hermosa y yo la escucho a menudo porque no quiero perder esa esperanza no la voy a perder realmente estoy acá de frente con ustedes diciéndoles lo que lo que me nace lo que estoy viviendo plena confianza en que todo sucede siempre para mejor y es probable que no que sea para el otro año me parece tanto esperar otro año que quieres que les diga entonces digo bueno será que tiene que cumplirse el aviso pues el aviso de Garabandal que que requiere un tiempo y tiene señaladas ciertas características el día del aviso el día del milagro bueno nos queda un año por delante que la sangre de Cristo nos fortalezca y eso decirles que que este estas lecturas de esta semana que se se nos enfatiza la importancia del matrimonio y de esta unidad tan indisoluble del matrimonio y como se inicia esta esta liturgia con si es lícito al hombre divorciarse de su mujer entendemos que Dios creó a la mujer del hombre o sea los primeros padres Adán y Eva fueron formados por el eterno no tienen ombligo por lo tanto porque son creados por Dios por el eterno y que Dios nos creó hombre y mujer y está establecido que sea hombre y mujer para que formen familia y tengan hijos entonces esto es una máxima y parte esta lectura del Génesis 2 dejándonos claro esta verdad ¿no es cierto? luego está el Salmo 128 con esta hermosa antífona que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida qué bonito tener esa convicción y sea esta nuestra antífona durante la semana que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida cubierta con la sangre de Cristo miren yo siento que esto es lo más grande que puedo dejarles como enseñanza que para mí ha sido una develación mistérica poderosa que no se resalta lo suficiente en nuestra iglesia católica digamos la católica verdadera bueno esta sinodal que es un escándalo entonces Jesucristo en realidad todo lo que él hizo lo hizo en obediencia al Padre y para que entendiéramos que somos salvos por la sangre de Cristo esto yo creo que es la máxima de las máximas que tenemos que seguir rescatando y a mí me ha tocado muy fuerte en estos días en que hemos celebrado la semana pasada a los ángeles custodios también y en estos días y antes a los tres arcángeles y les tengo una noticia hermosa fíjense que uno de los regalos que tuve fue precisamente el entendimiento que como todos en trinidad no son casualidad que sean tres los arcángeles que tengamos en la iglesia y que están en la biblia comenzando por el arcángel san miguel que es protagónico tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento y esta unidad que hay entre el capítulo 12 de daniel 12 1 con apocalipsis 10 1 daniel 12 1 apocalipsis 10 1 ahí están el mismo arcángel san miguel protagónicos en estos dos capítulos del pacto de la antigua alianza y de la nueva alianza como indicándonos que él es protagónico y que está a cargo desde siempre de la salvación de los hijos de dios esto es algo importantísimo y el arcángel gabriel también aparece en el libro de daniel explicando que gabriel fue quien fue quien fue hacia el profeta daniel para explicarle los tiempos de las 70 semanas entonces pero los malos de en el cielo lo habían detenido y fue el arcángel san miguel quien lo rescató y esto está relatado en el capítulo daniel 10 y nos queda rafael que en el libro de tobía nos habla expresamente de que acompañó precisamente para que que tiene un protagonismo muy importante para que encontrara esposa el sacramento del matrimonio y el arcángel san rafael y también como restaurador de salud están muy vinculados a este arcángel san rafael el matrimonio y fíjense que los tres están íntimamente unidos en lo que es exactamente la misa eterna porque nosotros la misa eterna que yo les he ido explicando que es la que realiza jesucristo sumo y eterno sacerdote por siempre desde allá en jerusalén en la gruta de jeremías la sangre derramada desde la cruz el día de su crucifixión cuando es traspasado por su costado por el soldado se derrama esa sangre se produce el terremoto se fractura la roca baja la sangre cae encima del arca del propiciatorio la tapa del propiciatorio el trono de Dios en la tierra bueno ahí queda confirmado que hay una continua perpetua eterna misa eterna misa misa eterna entonces cuando un sacerdote en cualquier altar del cielo de la tierra celebra una misa en persona cristi que tenga sucesión apostólica entonces sucede este milagro de que el altar del sacrificio se transforma en el arca de la alianza y se une al arca que está exactamente en Jerusalén de la tierra allá debajo del calvario espero que me entiendan yo lo repito para que visualicen que esto es algo real y bueno lo importante es que esta arca de la alianza corresponde en el lugar de la gruta de Jeremías que está debajo del calvario en Jerusalén exactamente en el monte de Moriá en el extremo norte esto todo esto es real físico actual y está oculto y cerrado y tapeado nadie sabe y no porque porque hay cuatro guardianes celestiales cuatro ángeles que custodian el arca del testimonio donde están las tablas de la ley pero en esa misma coordenada terrenal en el cielo está la Jerusalén celestial qué maravilla entonces fíjense que estos tres arcángeles tienen trabajan y están a cargos y este es el regalo para este día estar a cargos de los 21 juicios divinos ellos son los como los jefes por grupo porque son tres tipos los de juicio sellos siete sellos siete trompetas y siete copas y se los dejo de tarea para la próxima semana mediten quién creen ustedes que está a cargo de los siete sellos de los siete trompetas y las siete copas con lo que ya les he hablado estos tres arcángeles son los que están a cargo y este fue un regalo de mi cumpleaños porque siempre lo recibo en el día primero de octubre en mi fecha de cumpleaños y yo recibo siempre regalos espirituales profundos y este año fue el develarme el misterio de los tres arcángeles que están a cargo cada uno por grupo y se las voy a hacer fácil se las voy a hacer fácil porque van a tener que dilucidar solamente dos porque ya les he dicho que es San Miguel Arcángel el que tiene el rollo o sea el apocalipsis abierto o sea él está a cargo de los sellos entonces tarea quien de los dos otros de los otros arcángeles Gabriel y Rafael a cual de ellos les corresponde copas y trompetas hay que fijarse la misión que ellos han tenido y así se entiende que maravilla queridos hermanos yo les digo que ha sido estáis dedicadas estoy en esta etapa de puros hacer puros arcángeles porque ustedes saben que no tan solo están estos tres ángeles estos tres arcángeles sino que están los tres ángeles en apocalipsis 14 y que están en correspondencia por cierto que están también en correspondencia y hay otro ángel que aparece en apocalipsis 18 en que inicia apocalipsis 18 ilumina todo el cielo y viene con la gran noticia que ha caído Babilonia y nos da la advertencia en apocalipsis 18 4 salgan de ella pueblo mío para que no se hagan cómplices de sus fechorías por eso esta iglesia sinodal es la falsa iglesia en la que no podemos estar los verdaderos católicos y que bueno que ya hoy día no tan solo somos los laicos sino que hay algunos monseñores que están revelándose son pocos pero los hay y es que en realidad el escándalo que hay en esta situación actual de la iglesia y que es todo el mes de octubre se van a dar cuenta y confirmar que son es una destrucción de nuestra del magisterio de la iglesia de los dogmas de la iglesia por siglos y querer venir a a cambiar las cosas a esta altura y decir que todas las religiones llevan a Dios es una herejía mayúscula no pues solamente jesucristo es el único que derramó su sangre por nosotros y es la única iglesia verdadera la formada por jesús en el cenáculo en la última cena creo que si esto lo vamos todas las semanas reforzando con la liturgia diaria nos permitirá Dios tener la adoración que eso es lo importante que cada uno puede seguir haciendo adoración con el libro del apocalipsis escuchando salmos y por sobre todo entendiendo que cubriéndonos con la sangre de jesús somos salvos y las siete bendiciones las recibimos imagínense escuchen siete veces el capítulo diez cuando no puedan escucharlo completo todo el apocalipsis entonces porque el apocalipsis si es es un está todo el apocalipsis los 22 capítulos decirles que unidos en oración confiando siempre que es la sangre de jesús la que nos libera nos sella la sangre de jesús el espíritu santo somos sellados y este es el evangelio de san pablo en una de corintios 15 del 1 al 4 maravilloso entonces sepamos que valorar el sacramento del matrimonio y que toda la problemática actual es porque el demonio se ha encargado de destruir el sacramento del matrimonio y la el fundamento de la salvación está en base a esta unidad indisoluble de este sacramento del matrimonio y por eso nos pone como meta y como regalo el eterno las voces del cordero las que añoramos y esperamos y sigamos pues sigamos esperando no perdiendo la esperanza porque de verdad que hay cosas que no no son comprensibles de por qué no suceda la única explicación para mí es que estemos en tiempos desplazados o sea les digo yo no se la crean este jubileo que está nombrando la iglesia el próximo año los jubileos son de 50 años no 25 años como lo lo plantea la iglesia la falsa iglesia sinodal pero no lo sé yo de verdad que estoy con un gran signo de interrogación en base a que no haya sucedido y porque sé que solamente puede suceder en tiempos de trompetas de fiesta de trompetas que fue a la caída del sol del día 2 de octubre 3 máximo el 4 porque según la tradición judía se toman dos días entonces si no ha sido será de Dios maranatar ven señor jesús sigamos escuchando amada mía boicala que nos dé esa esperanza de que él viene por su iglesia cuando él lo tiene dispuesto y lo sabremos ya les he dicho que tiene que haber un gran terremoto previamente así es que y confiemos porque la novia no le pasa nada en ese terremoto es rescatada amén aleluya maranatar ven señor jesús jesús chau 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 Gracias por ver el video.